Esas acciones las llevan a cabo para después sí adjudicarle obras que económicamente les dan rédito a personas que ustedes sí cambian de sexo y demás a conveniencia de la acción de corrupción económica y política que ustedes necesiten llevar a cabo. No me parece una pavada lo que estoy demostrando en absoluto y lógicamente me lleva a hacer la aclaración de a qué se dedican ustedes, lógicamente, no me parece una pavada lo que hacen. Me parece bastante jodido, me parece muy criminal, me parece recontrafascista y claramente ustedes, yo dije durante muchos años que iban a instalar un nuevo genocidio económico y social y lo hicieron. Así que no podés decir que no avisé durante años porque ustedes decían que yo era un exagerado. Si estaban negando lo que yo afirmaba es porque ustedes escucharon lo que yo afirmaba. Así que, muzarella a la merluza, chito, tenía razón yo.